Bueno Mari, pues hoy tenemos con nosotras, bueno, más bien, hemos ido nosotras a las chicas de Alibati. Qué ilusión, qué ganas teníamos además. La semana pasada fue una de nuestras recomendaciones y hoy hemos venido a su showroom en Madrid a que nos cuenten, pues, cómo han montado Alibati, que es una plataforma de compra y alquiler de moda online. Entonces, bueno, ¿qué tal estáis? Que estamos aquí con las chicas. Hola chicas, ¿qué tal? Un placer conoceros. Igual. Gracias por venir a nuestro showroom, que nos hace mucha ilusión recibiros aquí. Joa, además es que el sitio mola un montón. Me encanta el neón Messi que tenéis con Alibati en la pared. Como aquí todos los vestidos expuestos, es una maravilla. Es una monada y encima tenéis evento, ¿no? Y por eso lo tenéis aún mejor. Sí, hoy tenemos un evento con un interiorista, con Fabián Ñiguez. Y sí, está todo decorado muy bonito para esta tarde. Y también tiene historia el evento. Aquí es donde empezaba la tarde de la Prada. Bueno, vamos a empezar por el principio, que si no nos emocionamos. Vale, pues Aries, ¿quieres empezar? Venga chicas, a ver lo primero. ¿Qué es Alibati? Pues bueno, antes de deciros qué es, nos gustaría un poco contaros el porqué, para que se entienda bien. Como habéis hablado mucho también en los podcast anteriores, habéis hablado que la industria de la moda es una industria muy contaminante, por no decir la segunda industria más contaminante del mundo. Entonces, para seguir disfrutando de ella, hay que cambiar un poco el modelo de consumo. Entonces, por eso, para buscar una solución, montamos Alibati. Justo. Entonces, basándonos en todo esto, creamos este concepto de lujo sostenible, que como bien explicaba Isa antes, es una plataforma, aunque también tenemos este punto físico, pero es una plataforma de tanto alquiler como venta de ropa de lujo y artesanal. O sea, primamos sobre todo la calidad, las marcas y queremos dar mucha importancia a cada marca y a lo que hay detrás. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué estudiasteis cada una? Hasta llegar a este punto habréis tenido otros trabajos. Bueno, ¿qué estudiasteis sobre todo? Pues yo, bueno, Claudia, que no sé si me he presentado antes, yo estudié A de publicidad. Luego estuve, me apetecía mucho tener como un bagaje internacional, entonces estuve estudiando en muchas universidades en Europa y en Estados Unidos durante la carrera y bastante eso. Bueno, yo soy Ana, yo estudié A de marketing y me he dedicado al mundo de la moda y del marketing hasta que montamos Alibati. Sí, vale, porque ¿en qué trabajasteis cada una antes de Alibati? Pues mi primer trabajo, bueno, las prácticas, sí que empecé unas prácticas de marketing en una startup, luego estuve trabajando en Deloitte, en auditoría, y eso no era lo mío, mataba mi creatividad. Y luego me cambié al corte inglés, estuve trabajando en el departamento de marketing de lujo y estrategia de lujo, y ahí es cuando vi que esto era mi mundo y que quería hacer algo para cambiar el mundo de la moda y el lujo. ¡Qué cambio además! Total, radicalmente. Porque de hecho allí fue donde nos conocimos nosotras, que yo sí que iba orientada totalmente a la parte financiera, porque empecé estudiando A de publicidad por la parte de publicidad, porque me encantaba la moda y quería hacer algo relacionado con ello, pero luego vi que se me daba mejor la parte financiera, entonces empecé en Deloitte, en la parte de Money, que bueno, para el que no lo sepa, es invertir en empresas, compra y financiación de proyectos, y durante todos estos últimos años trabajé haciendo Money. Bueno, siguiente pregunta que os queremos hacer. ¿Qué es lo que os empujó a emprender? Porque al final esta es una pregunta que no hacemos casi nunca y que es importante. O sea, ¿qué os empujó? ¿Por qué decidisteis emprender? No, total, o sea, a mí me parece la clave de muchas cosas. O sea, es verdad que yo tengo un hermano que ha emprendido también, entonces lo he vivido en mi familia también anteriormente, pero realmente el motivo, que a veces me lo planteo, que qué es lo que me llevó a hacer Olibati, es que siempre he intentado participar, tanto en mi trabajo como en la vida, en cosas que realmente sienta que cambian algo. Entonces creo que emprendiendo es una forma de hacer algo que cambie las cosas. Totalmente de acuerdo. O sea, es un poco, cuando nos conocimos las dos teníamos como la misma vocación, bueno, las dos teníamos de familias que habían emprendido también, y yo creo que para emprender tienes que encontrar algo que realmente te encante, que tengas pasión y que puedas vivir día a día levantándote y que te guste lo que haga, que no sea un trabajo sin más, y si encuentras eso y quieres cambiar el mundo, no el mundo, sí, hacia algo mejor, y eres valiente, emprende. O sea, es un reto y es una aventura preciosa, es como un viaje. ¡Jo! Me encanta. ¡Qué emoción! O sea, me ha parecido súper emocionante. A mí se me ponían como un poco las llenas de panza. Ya, es que vosotros al final también sois emprendedoras con esto, porque hacéis cosas que a día de hoy no existen, como este podcast que es maravilloso, y que hace que cambie la forma que tenemos de consumir moda, el concepto... Bueno, Claudia, que vamos a llorar y no vamos a poder terminar. Seguimos. ¿Y qué función tiene cada una dentro de Olivati? ¿Qué hacéis? Pues las tareas están completamente divididas, porque como veis tenemos backgrounds muy diferentes. Yo me dedico principalmente a la parte financiera y desarrollo de negocio legal, o sea, toda la parte más aburrida, y renegociación de contratos con las marcas, renegociación de proveedores, esas son mis tareas. Y bueno, las tareas de Claudia no se ven, pero son súper importantes. Y bueno, yo me dedico más a la parte de marketing, web, diseño web, comunicación, todo un poco más lo que es cara al público. Y a ver, para entenderlo así un poco mejor, ¿cómo es un día siendo Claudia o cómo es un día siendo Ana? Pues los días no tienen nada que ver. O sea, cada día es diferente. Desde que nos decidimos a montar esto, que ya hace más de un año, creo que no ha habido ningún día repetido. Cada día que te levantas, bueno, voy a empezar cuando te vas a dormir, te vas con miles de cosas en la cabeza. Yo suelo tener como una libretita al lado, y que lo uso mucho también en notas del móvil, y me lo apunto todo, y entonces al día siguiente ya empiezo a cortar esas cosas. Pero realmente toda la gestión de las redes sociales, hablar con las marcas, seleccionar productos, ver las tendencias, ver la web, todo eso es parte de mi día a día. Y el mío, pues, desde desarrollar los contratos con las marcas, revisar todos los números, ver que no nos está apoyando de las proyecciones que hicimos, hablar también con nuestros inversores, buscar financiación, porque al final el día a día es muy bonito lo que se ve desde fuera, pero necesita un apoyo detrás muy importante, y necesitamos que se mantenga para poder seguir haciendo esta maravilla. Toda la razón, y en todos estos días que nos contáis, sabemos que también viajáis mucho. Contadnos un poco sobre vuestros viajes. Pues nuestros viajes, desde fuera, son muy bonitos, y son muy divertidos, está claro, pero hay muchísimo trabajo detrás. Al final no tenemos casi ningún minuto, creo que solo hemos tenido en uno de ellos tiempo para ir una vez de cena, porque al final acabamos reventadas y al día siguiente tienes que volver a viajar, bueno, a viajar o ir a conocer a otra marca. En los viajes nos enfocamos mucho en conocer presencialmente a las marcas, porque sí que es verdad que ahora con el teletrabajo y con las reuniones telemáticas es muy fácil, pero no es lo mismo contar este proyecto tan innovador y tan nuevo presencial, y que realmente los sientan, que sientan la energía que transmitimos. Entonces, eso es lo que intentamos hacer, y además de seleccionar todos los productos que están presentes en Olivati. Justo, porque es muy importante también cuando vamos allí, además de las reuniones que tenemos para convencer a las marcas a que se unan a este proyecto, porque trabajamos directamente con las marcas, hay otra parte que es muy importante, que es como decía Ana, la selección, y tocar la prenda no es lo mismo que verla a través de una pantalla, y es verdad que desgraciadamente con el COVID hemos tenido que hacer muchísimas selecciones con algunas marcas que evidentemente, por ejemplo, algunas que tenemos de Georgia, no podemos ir hasta Georgia en estos momentos, que las seleccionamos online, pero sí podemos, preferimos estar presentes. Y pues Ana ahora acaba de volver, de hecho, ahora de Nueva York, vamos a Milán muy a menudo, porque tenemos muchas marcas de Milán, que también a los italianos les gusta vernos, comer, presentarnos a sus hijos. Bueno, es parte del trabajo, ¿no? Sí, es parte del trabajo, es el día a día. Pues es verdad que sí, siempre quiero llevar a Ana, porque yo he estado mucho tiempo viviendo en Milán a sitios a comer, y nunca encontramos el momento, a no ser que sea con la marca, que es una reunión de trabajo. Pero bueno, París, vamos a intentar incluir nuevas marcas de otros sitios y seguir yendo presencialmente, que es muy importante. Qué pasada, qué divertido. Y también es marcas españolas, que también tenemos algunas marcas españolas. Bueno, porque además en vuestros viajes aprovecharéis para ir a ver desfiles, para ir a ver las colecciones a los showrooms, hablarnos un poco de eso. Sí, todos nuestros viajes incluyen desfiles, y la verdad que es una aventura. Os vamos a contar una anécdota muy divertida. La primera vez que fuimos a un desfile en Milán Fashion Week el año pasado, nunca habíamos ido a un desfile en Fashion Week en Milán ni en París. Y nada, nosotras, muy inocentes, llegamos a la zona donde era el desfile de Alberto Cerretti, y de repente miles de paparazzis por toda la calle, haciéndonos fotos. Nos pusimos tan nerviosas que nos fuimos súper rápido corriendo. Sí, pero bueno, lo más importante de los desfiles es que cuando viajamos, no solo seleccionamos la colección actual, es decir, lo que sale del desfile llega directamente a nuestra web y al showroom para directamente que llegan todos vosotros. O sea, que es que lo que puedes alquilar es lo que acaba de desfilar en Milán, exactamente. Tal cual, la colección in season de cada marca. De hecho, por eso es por lo que nos invitan las marcas a los desfiles, para que ya en el desfile podamos ver la ropa que luego podremos seleccionar un día después o dos días después cuando tenemos la cita. Y hablando de lo que ha dicho antes Ana, cuando llegamos con las cámaras, es que mi reacción además fue muy graciosa porque, claro, yo me puse más nerviosa que Ana. Entonces, le cogí de la mano, le cogí de la mano como buscando ayuda, protección y empecé a correr mucho y Ana me cogía la mano y me decía, no, corras, anda despacio. ¿Ves que las modelos andan despacio? Pues tú también, Ana, sí, porque te están haciendo motos. Y queremos ver esas fotos. Justo esas fotos, ¿qué están? Pues están en últimas. Sí, y también hay algunas en Instagram de Olivati, si lo veis. Sí, hay algunas nuestras. Sí, pero lo importante de esto es que todo el mundo sepa que tenemos toda la colección actual de todas las marcas. ¿Qué pasa? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué buscáis en las marcas a la hora de seleccionarlas? Pues lo más importante, cuando encontramos una marca, le preguntamos cuál es su día a día, cuál es su proceso productivo, que sean transparentes y honestas con su forma de trabajar, y con todos los productos que tienen. Y seleccionamos prendas que tengan calidad, que sean sostenibles. Al final ser sostenible es un proceso, entonces no hay ninguna prenda al 100% sostenible, yo creo, pero al final que sean casi sostenibles, que sean elegantes, de calidad y que gusten al mercado español. Bueno, justo, o sea, como dice Ana, nosotros también creemos que ser sostenible no es tanto, porque a veces el concepto es un poco difuso y puede parecer un poco greenwashing, y parece que tienes que vaciar tu armario completamente, llenarlo de prendas 100% sostenibles, que cuáles son las prendas 100% sostenibles, y hacer un cambio radical. Y no es necesario, o sea, realmente todo esto pasa por un cambio de hábitos y por concienciarte de qué es lo que quieres ponerte y cuántas veces te lo vas a poner. Porque si crees que solo te lo vas a poner una o dos veces, es mejor que lo alquiles. Ahora, si crees que te lo vas a poner durante más de 30 veces, o que va a pasar a tus hijos, o luego se lo vas a dejar a tus amigas, pues entonces tiene más sentido comprarlo, porque es ese proceso. Por eso desde Olivati lo que intentamos es dar toda esta información a todas las clientas y a la gente que le gusta la moda, para que al final sea el cliente en última instancia el que decida qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere consumir. No lo podría haber explicado mejor, pero no. Chicas, que bien andáis, por favor. Pero aparte es lo que dices, o te lo pones 30 veces, que es lo que hablamos otro día, a lo largo de las 30 veces, o alquílalo puntualmente. Tal cual. Y esto en realidad lo veo tan claro, que no sé por qué antes no lo había pensado. O sea, cómo anteriormente no lo hacíamos ya y lo comprábamos. O sea, yo creo que también hay como... Antes teníamos miedo, ¿no? Alquilar o a usar una prenda de segunda mano. Hay mucha gente en España, vamos, muchas amigas mías le dicen, pero ¿de verdad lo alquila? Si está nuevo. Entonces, de verdad, te invitamos a todo el mundo a probar porque vas a tener la misma sensación de estrenar. O sea, vas a tener una sensación de primera vez, la sensación de cuando te pones algo por primera vez que te sientes guapísima y, por ejemplo, eso siempre lo vas a tener alquilando. No solo para una boda, un evento, también para una cena con tus amigas, una renda en tu trabajo. Bueno, es que Ana lleva puesto el famoso blazer azul de Filosofie del que hablábamos la semana pasada, que es brutal, o sea, es que me encanta, me encanta. Además, la lleva es monísimo, con una camiseta negra y un pantalón. Es que Ana también es ideal, entonces lo voy a poner. O sea, ideal. Es que estoy enamorada de este blazer. Pero ves, por ejemplo, es un blazer súper llamativo, yo no sé si me lo pondría 30 veces. Entonces veo perfecto alquilarlo, que además lo vimos el otro día, creo que eran como 27 euros el día al alquiler o algo así, está fenomenal. Tienes una cena, tienes un evento, tienes una reunión de trabajo. Total. Es que eso, vamos al lío. Por ejemplo, tengo una boda en dos semanas, ¿cómo tengo que hacer para alquilar una prenda? Vale, pues entonces, hay dos opciones. Tenemos la plataforma online donde puedes seleccionar la prenda y elegir las fechas que se pueden elegir con bastante tiempo de antelación y directamente te llega a tu casa, te lo pruebas, hay devolución gratuita. Entonces, que por favor, que nadie tenga miedo a decir, lo pido, lo pago, ¿qué pasa si luego no me gusta? Lo devuelves, no pasa nada. Hay devoluciones gratuitas. Si vives en Madrid y quieres venir aquí y además vivir la experiencia del showroom, tomarte un café, venirte con tus amigas y pasar aquí la tarde probándote ropa, pues entonces acércate que estamos en Marques del Riscal número 8 y te lo pruebas y aquí ya directamente lo puedes reservar. Pero tenéis esas dos opciones, tanto por la vía de la web como presencialmente si vivís en Madrid. O sea, súper claro, vamos. Si quieres probar, hazlo además. Pero además de que dice Claudia que te dé miedo pedirlo, pagarlo y luego que te lo tengas que imponer. Si tienes la duda, lo devuelves y es de manera gratuita, ¿no? Justo. O si tienes una duda, imagínate que tienes una boda en mayo y haces tú un vestido que te gusta mucho, lo puedes alquilar ya y con 15 días antes de antelación lo puedes cancelar porque si has encontrado otro vestido que te gusta más, que es lógico y no pasa nada, pero así por lo menos lo reservas. Porque también con el alquiler la gente cree que lo tiene que venir a alquilar el último día y eso es muy difícil porque, claro, hay muchas reservas, hay muchos clientes, entonces cuanto antes lo reserves, mucho mejor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es una marca de las que prezcáis por la que tengáis debilidad? Yo esta la tengo muy clara. Y es FaciVintage porque no sé si la conocéis, pero es una marca que la fundó... Me gusta mucho la historia que hay detrás de la marca. Es una chica que era modelo holandesa y hacía muchas campañas de marcas de fast fashion. Entonces hubo un día que, según nos lo contaba ella, se paró a pensar y dijo si estas prendas que estoy promocionando cuestan 30 euros, ¿cuánto le están pagando a la gente que lo está haciendo? Entonces dejó todo y montó esta marca que lo cose gente en sus casas y que se paga un precio justo. Y de hecho si te metes en la web puedes ver un desglose tal cual de 200 euros van para la persona que lo ha conseguido. 100 euros es lo que han costado las telas, pero incluso 5 euros son las aduanas. 3 euros los impuestos de... O sea es súper transparente y es una maravilla que una marca te desglose de verdad los costes que tiene. Porque es verdad que las marcas tienen muchos costes, pero no los vemos. Y también de Faci es que cada artículo es único, no hay nada igual. También es una de mis marcas favoritas junto con Zimmerman y esas dos son mi debilidad. Porque las dos tienen muy buenas calidades y son muy transparentes. Y por ejemplo, una prenda que vosotras alquilaríais para una boda y otra que sea para una cena con amigas. Pues yo para una boda, ese vestido que está aquí detrás, que es que es verdad que es como pintado a mano, o sea es rosita, que creo que tú lo dijiste también en el podcast, ¿no? Sí, justo lo describí, era como... es un vestido midi, ¿no? Sí. Es de Zimmerman. Sí, es de Zimmerman. Es precioso. Y es una locura, porque es que es como una obra de arte, parece que las flores están pintadas a mano. O sea, este lo llevarías a una boda, ¿no? Ese lo llevaría a una boda. Es un vestido midi, como rosa palo con flores estampadas y luego tiene el pecho de nido y... Es que lo estoy mirando, o sea, es perfecto porque lo vamos a tener gente. Y luego tiene un cinturón trenzado ideal, como color mostaza. Sí. ¿Y con qué lo combinarías? Pues por unos tacones, unas sandalias en verano. Pero vamos, que aquí podéis hacer un plico completo. Sí, o sea, de todo. Y por ahora... Es verdad que nosotros zapatos no tenemos porque, como siempre queremos asegurar que la gente tenga la sensación de estar estrenando la prenda, con un zapato es imposible asegurar eso y por eso no tenemos zapatos. Pero el resto hay acceso. No, pero el bolso, joyas, tal, lo tenéis. Sí, todo eso sí que lo tenemos. Por ejemplo, tenemos bolsos de yaquemos buenísimos que se podrían combinar con este vestido. Lo he visto, al entrar, lo he visto. ¿Qué? Ya nos hemos fijado. Bueno, pues Ana, tú, ¿para una cena con amigas? Pues yo para una cena con amigas elegiría un pantalón de piel que tenemos verde de Alberta Ferretti, que lo puedes combinar con una blusa negra que es preciosa y queda muy, muy bonita puesta. Queda mucho mejor en el cuerpo que en la percha. Genial, pues ya tenemos los looks. Y hablados un poco sobre vuestra sección de Second Life. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Pues como hemos dicho antes, siempre que alquilamos, garantizamos que el cliente va a tener la sensación de estrenar. Cuando ya no podamos garantizar eso, esa prenda la mandamos a la sección Second Life. Desde aquí vas a encontrar todas las prendas que están nuevas prácticamente, porque por ejemplo, imaginemos, ahora que hablabais de los bolsos, un bolso que tenga, como son de piel, un pequeño rayado. Pues eso ya lo mandamos a la sección Second Life. Hay auténticos tesoros, porque también tenemos algunas prendas vintage. Tenemos un vestido de Lamban y otro de Yves Saint Laurent de los 80 y 70, que son tesoros y eso también lo puedes alquilar. Y al final puedes incluso encontrar prendas de la colección Fall Winter 2021, que fue hace nada. Vamos, auténticos tesoros. Bueno, chicas, pues nos ha encantado todo lo que nos habéis contado, súper interesante. Y ahora nos gustaría pasar a nuestro tag, está de moda, que son preguntas cortitas para seguir conociéndoos un poquito más, pero más rápidas y divertidas. Genial. Venga, empezamos. La primera es, ¿el mejor consejo que os hayan dado? Pues a mí, evidentemente, como buena madre, todas las madres dan buenos consejos. Y lo que me ha dicho siempre desde pequeña es que tenga empatía, porque empatizando voy a conseguir todo lo demás. Que todo lo demás es respetar el trabajo de los demás, entender el por qué unas personas actúan de una manera o de otra, ser más comprensivo, ser más generoso con el otro. Pero, en fin, es que viene todo detrás. A mí el mejor consejo que me han dado es ser buena persona. Creo que lo más importante para hacer cualquier cosa en la vida es ser buena persona y hacer realmente lo que te gustaría que otros hiciesen por ti. Es lo más importante y creo que así las cosas saldrían bien. Vale, ¿y vuestro fondo de armario perfecto? Mi fondo de armario sería una blazer, una camisa. Estos son mis dos fondos de armario favoritos. Vale. Pues yo diría una camisa bonita, que no tiene por qué ser como la típica camisa blanca, pero una camisa con la que tú te sientas muy cómoda y siempre te pones. Es que tengo varias en las que estoy pensando que serían puestas así y unos buenos vaqueros. Total. Yo habría ampliado un poco y habría juntado vuestros dos armarios y... Y hacemos una combinación. Bueno, sí, sí. Bueno, el siguiente es... ¿Vuestra ciudad favorita y por qué? Pues la mía es Roma. Es que me parece una pasada de ciudad porque es un museo de ciudad y luego la gente también que vive allí. Me encantan los romanos porque son súper agradables. La comida, que es el paraíso, no sé, me parece... Es maravillosa. Es verdad que no viviría, yo creo, porque es un poco caótica y para el día de día se puede hacer un poco pesado, pero la ciudad en sí de visita es una ciudad en la que no me canso. Mi ciudad favorita es difícil porque me gusta en el mundo es viajar, pero diría que es Madrid. Creo que en Madrid siempre hay nuevas cosas que hacer, nuevas cosas por descubrir. Y creo que como aquí no se vive en ningún sitio. ¿Una tendencia preferida para este año? Pues yo creo que mi tendencia favorita es muy original, pero me gustan mucho los vestidos con pantalones. ¡Ah, me hemos hablado de eso! ¿Qué tal hablábamos de esta realidad? Es un poco raro, pero creo que es muy estiloso. No todos los vestidos con todos los pantalones o típica camisa larga, pero creo que es muy chulo y queda muy bien. Yo diría los colores, me encanta. Siempre que veo el Instagram de Leonie me vuelvo loca, me encanta, es que yo me encanta. Ella es muy guay. Bueno, a mí lo del vestido con pantalones me gusta. Me puedo imaginar un vestido camisero, por ejemplo, con un pantalón, un vaquero, mola mucho. Pero también me recuerda al típico fotocos de Disney, en plan... Bueno, para terminar, un tip rápido para emprendedores. O gente que esté pensando en emprender. Yo les diría que está bien tener... O sea, está bien. Es normal tener miedos. Todos los tenemos, pero en cualquier ámbito de la vida los tenemos y forman parte de nuestro día a día. Pero que aprendan a convivir con sus miedos y que los miedos no le paralicen a la hora de tomar decisiones para hacer realmente lo que quieren hacer. Último consejo. Yo diría que emprender es una aventura, es un viaje. Entonces no te dejes presionar porque al final emprender es todos los días, de lunes a domingo 24-7. Y que disfrutes, que habrá momentos mejores, otros no tan buenos, pero que realmente disfrutes. Que no tengas miedo, que lo vivas, que es una vez en la vida y es un viaje que nunca termina. ¡Jo, chicas! No, eso desde luego que nunca termina. De hecho, estáis con prisa ya por volver a... Bueno, no, 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 estáis aquí, pero... Sí, 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 sí. Una pasada hablar con vosotras. Tenéis un proyectazo, así que súper enhorabona de verdad. ¡Jo, qué gusto, chicas! O sea, ha sido un placer y un lujo por mayor parte también de vuestro podcast y un webcast. ¡Qué divertido! Es que convenía vuestra oficina en nuestro estudio, la verdad. Sí, porque... Exactamos. No se puede activar el estudio. Pues nada, os invitamos cuando queráis. Muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer. Envolved cuando queráis y nada, que os vaya genial con Olivati, que seguro que sí. Nosotras, bueno, ya tenéis dos clientas fijas. Yo, desde luego, para las bodas que tengo este año y algún evento, seguro que encuentro con nosotros. Total. Genial. Qué bien. Muchísimas gracias y aquí te esperamos. Un besito. Un beso.